¿Qué es la experiencia de la Secretaría de Comunicaciones? El caballo en todas sus expresiones, el caballo deportivo, el caballo de carrera, el caballo de recreación y como esta actividad genera mucho movimiento y muchos adeptos, nosotros desde el área entendimos que era buena cosa contribuir de alguna manera ayornando al público respecto precisamente a las características principales del caballo. Por eso que el año pasado hicimos en el Centro Cultural Casa de Artigas un taller que estuvo destinado fundamentalmente al caballo de enduro, a la cría del caballo árabe, a la cría del caballo de enduro y sus características. Este año pensamos que acá precisamente en el lugar que es el natural del caballo de carrera, del pura sangre de carrera, que es el hipódromo de las piedras, y en este lindo lugar que es el espacio cultural Julio Sosa, podíamos desarrollar este taller atento a las actividades que se hacen en torno al pura sangre de carrera, que es una raza y una actividad específica que creció mucho después de que HRU y Picarrio Platense se hizo cargo del hipódromo de las piedras, que resolvió un problema que tenía Canelones al respecto y que se está desarrollando muy bien, ha crecido muchísimo, crece el empleo, crece la actividad lúdica, crece la profesión, hay una escuela de jockey, en fin, una serie de actividades que nosotros entendemos que desde el espacio del gobierno departamental, lo entendió así el intendente Orsi, igual que lo había entendido el intendente Carámbula, creíamos que debía desarrollarse y debía de alguna manera impulsarse desde nuestra área. La charla que nos tocó hablar es un poco de lo que es tenencia responsable, bienestar animal, siempre enfocados en la actividad ecuestre, en todo lo que es tener caballos de deportes, no referimos acá en este local más que nada a la parte de caballos de carrera, pero involucramos a todos los tenedores de caballos, ya sea deportivos o de trabajo. La idea es mejorar, digamos, lo que es, en mi caso personal, lo que es el bienestar animal. La tenencia responsable va de la mano de la bienestar animal, que caballos con pequeños cambios, que no implica inversión, sino de manejo, los caballos que están enestabulados, que están en un ambiente que no es el natural, tengan una mejor calidad de vida, eso les va a traer un mejor rendimiento deportivo, se predisponen a tener menos lesiones y a bajar en forma importante el nivel de estrés. Simplemente con cambios en el manejo, cambios en, digamos, la forma de alimentarlos o la forma de darles el agua, de entrenarlos, pequeñas cositas. No estamos hablando de infraestructura ni de nada. Lo que ocurre es que mucha gente, me pasa a mí, o sea, escuchando la charla de la doctora que habló de la parte de boca, uno siempre va aprendiendo y la gente que está acá, gente que sabe mucho de caballos, a veces uno trae ya de tradición pequeñas costumbres que cambiándolas esto ya cambia mucho. Gracias. Gracias.